Es que he ido a hacer la compra al Mercadona, ya sabéis que tengo sponsor, sponsor de Mercadona, y me he comprado un poquito de hardware, me he comprado un Ryzen 5, el 3600, luego pasa por la frutería y me he comprado una Horus Elite 520, luego donde está el fuet y las patatillas, pues me he pillado unas Keystone HyperX, luego ya llegando a la zona de pescados, me he comprado pues un poquito de espacio que me hacía falta, Tera, luego ya llegando a la zona de donde están los perfumes y esas cositas, pues me he comprado un M.2 ahí de 500 GB, pues centillitas, y bueno, tocaba pasar pues donde el agua, la Coca-Cola y esas cosas, a ver, y pues hemos traído un 80 Plus, ¿qué os parecen las nuevas secciones de Mercadona? Están bien, ¿no? Mercadona Gaming, tío, han puesto una sección nueva, ¿en qué mundo viví? Luego el boomer soy yo, vosotros sí que sois unos putos boomers, a mí me llaman boomer, de mi puta idea. No, no, no.